La compañía aérea Ryanair ha tenido que cancelar alrededor de 2.000 vuelos programados para las próximas semanas en Europa. Muchos de esos vuelos despegaban o aterrizaban en España. La propia empresa reconoce que han planificado mal las vacaciones de sus pilotos. Son en torno a 50 vuelos anulados cada día. Ryanair avisa a sus viajeros. Habrá 2.000 cancelaciones en dos meses. El motivo sorprendente. Las vacaciones de sus pilotos han sido mal planificadas. Dejen en tierra de esta manera. La verdad es que no me parece correcto. Culpa de que no contaste personal. El presidente de la compañía, Michael O'Leary, ha asegurado que la aerolínea tiene pilotos suficientes, pero que se han equivocado al intentar repartir las vacaciones de un año en solo nueve meses. En total cerca de 400.000 pasajeros se quedarán en tierra. A mí sí que me afectaría porque yo soy usuaria y cojo bastantes vuelos. No veo bien. Los aeropuertos más afectados son los de Barcelona, Madrid e Ibiza. Aunque también Santiago de Compostela y Sevilla sufrirán algunas cancelaciones. La compañía asegura que se podrá recuperar el 100% del precio del billete o ser reubicado en otro vuelo. Nos da derecho a reclamar no solo que nos devuelvan el dinero, sino compensaciones económicas. Van de 250 a 600 euros, pero también todas las pérdidas que suframos. El Ministerio de Fomento ya ha anunciado la apertura de un expediente informativo a Ryanair. Y ha pedido que se garanticen los derechos de los pasajeros. La situación se prolongará hasta el final del mes de octubre.